Y la historia no termina ahí. Esta telenovela, más que telenovela, que parece una película de terror, sigue, ¿no? Hay más repercusiones en torno a todo esto. Llevo Morales, claro, no se quedó callado. ¿Salió? Se lo vio primero en una reunión en las seis federaciones del trópico en la ciudad de Cochabamba y después se pronunció a través de sus redes sociales. A propósito de esta reunión en la que tú señalas, hay quienes han cuestionado mucho la misma, este encuentro, porque lo hizo con niñas. Sí, se reunió, almorzó con niñas y con las mamás de estas niñas. Y esto ha generado una ola de críticas en contra de Evo Morales después de la polémica que se está generando, ¿no? A ver, ¿qué dijo en sus redes sociales? Evo Morales Saima, no me extraña ni me preocupa. No le preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo, no me callarán. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Junto al poncho y la pollera. Pero también. Podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación. Porque la traición solo destruyó la estabilidad económica, social, política y política que tuvo Bolivia. Se esperaba en este mensaje del expresidente Evo Morales.